Le Chatelier Dice En el equilibrio Carbono sólido Más hidrógeno Gaseoso Llegamos a tener Metano gaseoso Y la entalpía de la reacción es Menos 75 kJ ¿Vale? Dice Predica razonadamente Cómo se modificará el equilibrio Cuando se realicen los siguientes cambios Una disminución de la temperatura Vamos a ver La temperatura cómo afecta Si la reacción es exotérmica Esto siempre va a ir al contrario Si disminuye la temperatura Es que Claro Para que aumente la temperatura Tiene que absorber calor No, no A ver No Escuchame con la oreja Si disminuye la temperatura La reacción tiende a compensar ese cambio Entonces tiende a generar más calor A generar más energía Y como es exotérmica Va a tirar para la derecha ¿Vale? Va a tirar para la derecha Para dar más energía Para que haya más calor Luego Si añado carbono Si añado un reactivo A un producto La reacción lo que va a hacer Es moverse Para que se gaste ese reactivo Entonces se mueve también Para la derecha Para que se consuma ¿Vale? Si yo añado un reactivo La reacción va a moverse Para el lado Para el que se mantenga el equilibrio Entonces Para mantener el equilibrio El reactivo Se tiene que gastar Y formar más de esto Si sobra de esto Si no sobra de esto Si Entonces Si añado carbono Para la derecha Dice Una disminución de la presión De H2 Manteniendo la temperatura constante A ver Si disminuye la presión De H2 Para que vuelva a aumentar La presión de H2 Se tiene que formar Más H2 ¿Qué? En el segundo caso ¿Cuál es? Si fuera Gazi Si disminuye la presión De H2 ¿Qué pasa? Si yo le voy a aumentar La presión de H2 ¿Cómo? Moviendo la reacción Hacia la izquierda ¿Vale? Hombre Pues al formarse Más H2 Aumenta la presión De H2 A la vez más moles Es así No tiene otra explicación Claro Si disminuye la presión El volumen debe aumentar Tiene que haber más H2 Para que haya más presión Yeah El siguiente No Este se ha sacado Este se ha sacado Este se ha sacado Este se ha sacado No Este se ha sacado Este se ha sacado